Conferencia de prensa de Julio Martín Hola, buenas tardes Julio, Gustavo Leguizamón para la cadena de verde-marilla Tiempo Deportivo Julio, ¿sensaciones que te dejó el partido? Tristeza Angustia Las dos sensaciones más importantes Hola Julio, estamos Estamos en vivo para ver si me arreglo con tú Notaste de las tristezas que es lo que le faltó al equipo para terminar juego en la partida Responsabilidad del entrenador pura y exclusivamente la planificación de un proyecto anual hay cosas que no se visualizaron con tiempo y hoy las estamos pagando cuando uno cuando uno planifica algo lo tiene que planificar a futuro sabiendo cuáles son las consecuencias hay que visualizarlas, hay que verlas hay que mirar hacia adelante cuando uno la planificación erra el error siempre es del entrenador o o de la planificación o de aceptar cosas que no debe aceptar pero siempre el error es del entrenador por lo tanto el partido se perdió culpa mía pura y exclusiva responsabilidad de Julio Bacay esa es la realidad Julio Bacay, Dani Garullo, Pabertones y Palomas bueno, voy a correr del lado del resultado lo que preguntaste si te preocupa que hoy no hubo tantas situaciones claras de gol y la otra preguntaste sobre el plantel que con un recambio más de equipo podías haber logrado más porque estos jugadores venían tan triple competencia venían muy cansados de un viaje larguísimo y otra pregunta si afectó mucho el banímico que dos partidos sin la gente del DF y si va a ser fundamental el aliento de la gente para una gran final como en la que se viene mirá, me hiciste cinco yo me olvidé de la primera te las voy a responder a cinco pero me gustaría que me las haga de a una ¿puede ser? una, si va a ser fundamental lo de la gente que hoy no estuvo el partido anterior tampoco y arrancar con ella la gente de defensa es siempre fundamental para este equipo hay una energía hay una conexión muy grande muy grande entre los jugadores el cuerpo técnico y la hinchada cuando estamos juntos nos potenciamos no hay ninguna duda de eso y se lo dije a los chicos en el vestuario recién por algo perdimos 3 a 0 ya por algo nos encontramos ante esta oportunidad porque es una oportunidad es una oportunidad histórica la que nosotros tenemos el partido de copa sudamericana es una posibilidad histórica es una posibilidad histórica de dar vuelta a algo de hacer una hazaña y la única manera de que eso suceda es que estemos todos unidos la gente la institución los jugadores cuerpo técnico el que apoya yo estoy convencido que algo va a pasar porque este grupo me acostumbró a eso porque la gente de defensa me acostumbró a eso entonces estamos ante una oportunidad histórica y todos juntos lo vamos a dar vuelta no tengo ninguna duda estoy convencido porque lo veo lo veo en el semblante de los jugadores lo veo en el aire que se respira la gente que me cruzo en los pasillos del club en el de la entrada en ustedes que nos acompañan en el día a día estamos ante una oportunidad histórica por algo las cosas se dieron de esta manera vamos con la próxima por favor no, no, la última si sacando el resultado de lado podría haber sido 0-0 si no te preocupó que no se generaron tantas situaciones claras de gol siempre preocupa cuando no en realidad siempre preocupa cuando no se mete gol está bien lo primero para poder meterla es generar la situación pero por ejemplo te voy a decir en el partido con Liga la generamos y en el segundo tiempo y muchas y no la metimos siempre está bueno meterle gol esa es una realidad pero bueno hay que trabajar para que eso suceda bueno Julio Cássico para los Sports bueno, consultarte el torneo pasado vinieron al estadio y se llevaron la victoria aquí se va con una derrota ¿qué cambió lo táctico entre un partido y otro y también se perjudicó el horario un horario no habitual a las 11 de mañana para jugar ante el Arsenal? no hay excusa el horario la cancha no hay excusa a mí no me gusta poner excusa te vuelvo a decir para mí error del entrenador en este caso soy yo ¿eh? por una cuestión de para mí planificación de lo que iba a ser la competencia que se nos avecinaba entonces siempre que eso sucede es error del entrenador o o porque lo permitió o porque sucedió sucedió entonces error del entrenador hoy se perdió culpa del entrenador pura y exclusivamente muchas gracias vamos por finalizar la conferencia muchísimas gracias